¿Qué es el plasma rico en plaquetas? Que lo pueden inyectar inclusive en articulaciones o lo pueden utilizar para estimular algún tipo de regeneración, hacer disminución del dolor. O sea, realmente es una sustancia que se puede inyectar en cualquier área del cuerpo. Yo les recomiendo que se hagan al menos cuatro sesiones. Cada sesión va separada de un mes y la verdad es que después de eso se hace una evaluación para ver si el paciente necesita hacer algún otro tipo de tratamiento. La mayoría de los pacientes no lo necesita, pero depende mucho de la patología que estemos tratando. Por ejemplo, si nosotros estamos utilizando el plasma para mejorar la textura de la piel, nos puede ayudar a disminuir las arrugas finas, nos puede ayudar a disminuir manchas, nos puede ayudar a cerrar poros, mejorar la textura de la piel, tener un efecto de mayor tersitud de piel, tener un efecto como glow. Y la verdad es que es un efecto muy bonito para los pacientes. Cuando lo usamos, por ejemplo, para regeneración capilar, se va viendo cómo desde la primera sesión los pacientes van perdiendo menos el cabello y después vamos regenerando de tal forma que inclusive recuperan su cabello. Sobre todo, por ejemplo, en áreas como la coronilla, si hay una redensificación capilar bastante importante. Dependiendo de la forma en la cual nosotros lo preparemos, si nosotros lo activamos de cierta manera o si lo preparamos en líquido o en gel, si nosotros lo acompañamos posterior de algún láser o si lo acompañamos de alguna luz, dependiendo de los nanómetros, podemos regenerar o aumentar, potenciar el efecto del plasma. La verdad es que hemos visto, antes no teníamos los estudios, pero ya se ha comprobado que el aumento del flujo sanguíneo en ciertas áreas y llevar los nutrientes del mismo paciente hacia ciertas áreas que queremos mejorar significa bastante proyección tanto para el fibroblasto o la producción de colágeno. Entonces nosotros la verdad es que dependiendo de la patología que estemos tratando, podemos preparar el plasma para así aplicarlo y también la forma en la cual lo aplicamos. O sea, podemos infiltrarlo directamente o podemos usar un microneedling o podemos hacer algún tipo de aplicación tópica dependiendo de qué es lo que queremos utilizar, ¿no? La ventaja es que aquí es un material que viene del mismo paciente. Como lo dije, es autólogo, entonces no hay ningún tipo de rechazo o ningún riesgo. Cuando nosotros usamos, por ejemplo, una sustancia como un relleno o un químico, tenemos el riesgo de que el paciente lo pueda rechazar o que lo pueda irritar. Aquí la verdad es que como es una sustancia que viene del propio paciente, tenemos la seguridad de que esto no va a suceder. Podemos ver mejoría instantánea desde el momento en el cual lo estamos aplicando. Y la ventaja es que el paciente se siente muy confiado. ¿Por qué? Porque está usando sus mismas células para tratar un problema que él o ella tenga. Entonces la verdad es que es un tratamiento que viene del mismo paciente. El paciente no necesita aplicarse a ninguna otra cosa externa y eso la verdad cuando los pacientes quieren cosas naturales, les gusta bastante. La diferencia también es que no tiene tiempo de recuperación, el paciente sale de su sesión y puede regresar a su vida normal sin ningún problema. Y sobre todo cuando nosotros dejamos de hacer las sesiones, se mantiene el efecto. No es un efecto que al momento en el cual el paciente deja de hacer sus sesiones se va a perder, sino que se mantiene su resultado. Por ejemplo, cuando nosotros estamos tratando manchas, podemos disminuir bastante lo que es el melasma, los lentigos solares, inclusive algunas queratosis. Y estos, a menos que el paciente siga teniendo una exposición solar muy severa, no van a regresar. También, por ejemplo, si nosotros estamos tratando poritos abiertos o algún tipo de arruguita fina, también estos defectos se van a mantener. Si nosotros hacemos, pues un tratamiento, al menos de unas cuatro sesiones, vamos a poder ver este efecto, sobre todo, pues al menos durante un año. Si nosotros solamente hicimos una sesión, pues le va a durar el resultado más o menos unas cuatro semanas. Pues nosotros lo recomendamos, si lo vamos a usar en el área de la piel, lo recomendamos para manchas, por ejemplo melasma. Lo recomendamos también para léntigos solares, algunas manchitas como discromias. Si nosotros vamos a tratar algún tipo de cicatriz, ayuda muchísimo con la textura, alguna fibrosis. Si queremos tratar estrías, también viene súper bien. Si queremos tratar poros abiertos, ayuda. Si tenemos arruguitas finas, también las mejora. No las elimina, pero las mejora. Y queremos tratar como la textura, la tercidad de la piel. Esto también nos ayuda bastante. En el ámbito capilar, nos ayuda a que los folículos que no están estimulados se estimulen y que tengan una mayor densidad y que así se vea más cabello, que nos esté cayendo y que tengamos más densidad capilar con el paso de los meses. Gracias. 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 Gracias.